Muy buenos días. Quiero saludar con especial afecto a los familiares y amigos de don Alejandro Álex Jamarne y a los invitados especiales que nos acompañan esta mañana. Es para mí motivo de profundo orgullo participar como Presidente de la Cámara de Diputados en esta ceremonia en que la Biblioteca del Congreso Nacional hace entrega oficial a todo público del archivo digital de un amplio registro documental y fotográfico acerca de la vida y trayectoria de don Alejandro Álex Jamarne. Don Alejandro fue un destacado hombre público, Ministro de Estado, Embajador, Candidato Presidencial, miembro del Consejo General del Colegio de Abogados de Chile, Defensor de los Derechos Humanos, Dirigente de diversas organizaciones árabes constituidas en Chile, son, entre otras, las actividades que marcaron la vida de don Alejandro Álex, que pertenece a una generación de servidores públicos a los que Chile jamás podrá olvidar. Como ya se dijo, en enero del año 2007, la sucesión de don Alejandro Álex, constituida por su viuda la señora Adela Dib y sus hijos Patricio, nuestro amigo diputado, Jaime, Cecilia y Carmen Andrea, hizo entrega a la Biblioteca del Congreso Nacional del Archivo Histórico Alejandro Álex. Este archivo está constituido por los papeles, documentos, libros, información de prensa, fotografías, ilustraciones y objetos recopilados por su dueño a lo largo de más de 50 años de actividad política. La donación incluyó un total de 64 cajas de documentos, 6 cajas de fotografías, 56 archivadores, 733 carpetas de documentos, 48 sobres, 22 álbumes fotográficos, 20 objetos y 1.137 publicaciones entre libros, revistas y periódicos. La Biblioteca del Congreso Nacional, en su permanente esfuerzo por ponerse a la disposición de la ciudadanía, acercando con ello la posibilidad de que la mayor cantidad de personas puedan acceder al rico patrimonio de que dispone, ha decidido crear el proyecto de archivos digitales y ha estimado muy adecuado que esta inauguración se lleve a cabo con estos más de 15.000 documentos que dan cuenta de los diversos ámbitos en que se desempañó este destacado abogado y hombre público y que expone sus intereses y las diversas actividades, instituciones, organizaciones en que participó, por lo que su valor para la investigación histórica es innegable. Al iniciar estas breves pero sentidas palabras, señalé que para mí era motivo de profundo ser un orgullo participar como presidente de la Cámara de Diputados en esta ceremonia. Y quiero decir que lo es porque mi padre, Edmundo Luchanz Malherbe, fallecido hace ya más de 20 años, fue un amigo y admirador de don Alejandro. Y porque además yo tuve el privilegio de ser consejero del Colegio de Abogados de Chile junto con don Alejandro durante algunos años. Y ahí yo pude aquilatar directamente, sin intermediarios, el encanto y la potencia de su personalidad que irradiaba unánime admiración y respeto. Agradezco nuevamente a nombre de la Cámara de Diputados a la familia de don Alejandro Ález la donación de este valioso material y a los aquí presentes por la oportunidad que he tenido de compartir con todos ustedes este inolvidable momento. Concluyo mis palabras expresando nuestro agradecimiento y felicitación a la Biblioteca del Congreso Nacional por la tarea que día a día cumple en orden a difundir la vida y trayectoria de hombres públicos de excepción. No sólo porque en esta forma se hace justicia a esos chilenos ejemplares, sino porque además contribuye a prestigiar el quehacer público tan cuestionado hoy día. Muchas gracias.